El documentalista de geografía presenta Nieve en el Alto, el Canel Previa en las cercanías del Alto, el Canel, en Chincolta Desde el río Pedernal, se puede apreciar el cerro Alto El Canel Vista general de las cumbres nevadas Desde el sector de Calle Larga, incluyendo el cerro Alto El Canel Vista a escala global del cerro Alto El Canel Imagen referencial local del cerro Alto El Canel Acabamos de llegar nosotros hace como 10 minutos a este lugar que se llama Alto El Canel O sea, bueno, no es tan alto, sino que estas son las faldas de acá Y nos costó más o menos como tres horas llegar por caminos muy difíciles Se pasaban muy rocosos, espinosos, había puros caminos así como de animales Incluso nos contamos con una persona que era el arriero, que buscaba animales Conocía muy bien el lugar Incluso nos recomendó que no vinieramos porque era peligroso Pero que nosotros como somos insistentes, vinimos para acá Así para mostrar ese video cuando llegamos a Viña Sí, como el documentalista de geografía sabe un poco de montañismo Claro, como aquí andamos con un guía especialista que es Miguel, mi hijo Ha estudiado este asunto que salía a Cordillera, a Telen Entonces tiene un poco de experiencia Entonces a este video se lo quiero dedicar a mis amistades A Gaspar y Romero y sus hijos Y a todos ellos se lo dedico Y también a mi otro hijo, Peter, y a su señor y a su familia Lo hacemos con mucho cariño Esto fue hecho con mucho cariño Y también para quien quiera verlo Mucho sacrificio Y por favor que lo valoren Después para más adelante para que lo guarden, lo preserven y lo cuiden mucho Porque realmente nos costó mucho hacer este video Fue con mucho sacrificio Anduvimos todo el día Nos pasamos de hambre Nos rejuñamos Nos clavamos Nos pasamos de todo Así que por favor Consérvenlo Cuídenlo Lo hacemos con mucho amor Eso es ustedes Muchas gracias Nos vemos la próxima vez Hola, soy Miguel Berrios, estudiante de geografía Hoy me encuentro nuevamente en Chincolco En el cerro Alto Alcaren Hoy me encuentro rodeado parcialmente de nieve Con mi mamá y mi hermana Estamos recolectando un poco de nieve Para poder beber porque nos quedamos sin agua Y bueno, cuando hay nieve es porque ha pasado la isoterma cero Por eso el agua ha podido pasar de estado líquido a sólido En el cerro Alto Alcaren Se puede encontrar nieve principalmente en la época invernal Donde el cerro termo cero se encuentra a menor altitud Este cerro mide poco menos de 2.500 metros sobre el nivel del mar En la ladera azul Donde da menos storm Es posible encontrar nieve a menor altitud Archivo fotográfico Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.